Por aquí, Luis Manuel de la Alcanzara, artista visual cubano desde la prisión de Buenos Aires, Cuba. A los artistas, curadores, teóricos, coleccionistas y amantes del arte en general que visitan la Mineral de Navada en 2024, los invito a participar de mi obra y ser parte de ella, llamada Fede Villa. A los interesados se les seleccionará un set de luz para luego, por los trámites pertinentes, me visiten a la prisión y tener una o dos horas de diálogo sobre arte y demás. La Mineral nació como una oportunidad para la veriferia y los desplazados. Y ya que no se me hace posible asistir al evento, buscan otra vez un fragmento de la vera a la tiza. Estamos súper conectados.